Bueno, hombre, es que me parece un detalle precioso. Este invitado se queda dormido. Sí. Hemos entrado en un momento C en público. Sí. Y ahora yo no sé si hablar de él o no hablar de él. No, hay que hacer el programa a partir de ahora, ya lo sabéis. Aún vol... No, no, aplauda. ¡Ay! Se está dormido así. Y este hombre seguro que está dormido porque tiene una cita y viene muy entusiasmado. Y porque ha dormido poco. No habrá dormido bien. A ver un momento, público. Ustedes están en casa y oyen que alguien está durmiendo porque ha venido muy entusiasmado. Pues porque viene entusiasmado y nervioso y por tanto no ha dormido. Un ojo y atención. Espérate un momento, que quiero ver si se mueve mínimamente. ¿Respira o no respira? Sí, sí, sí. Respira. Siéntate, Juan, mientras que yo... No, voy a sentar con él. Pues Juan viene a conocer a Aurelia, Juan el otro, Juan señala a que se vea porque ahora estáis los dos Juanes ahí sentados. Bueno, que tiene 85 años y llevan tres semanas hablando, tiene muchas ganas de disfrutar. Y ahora digo esto que tengo que decir o no. Los dos son personas muy activas. Y hace... Demasiado. Bueno, necesita encontrar un compañero pues cariñoso y con el que compartir afición. ¿Estás quedado listo? Me voy ya. ¿A dónde? No. Tranquilo ahí. Pues yo era usted de dedicarse un reo. No. No, estamos aquí que te has quedado dormido y me he puesto aquí contigo y ya está. Porque si yo hubiera podido me duermo también, pero yo no me han dejado. No paran de liarla. ¿Te apetece un café, una tila, algo? No, tila no. No, tila no. Bueno, joder, yo qué sé. Una manzanilla, un té. Nada. Nada, bueno. Está fenomenal. Nada, hombre. Pues nada, estupendo. No, por qué. Nada, nada. Espérate que queda por presentar a ese señor. Sí, vamos a presentar a Luis. Buenas tardes, Luis. Bienvenido. Gracias.